hola que tal amigos de claire educa como están reciban un fuerte saludo de su amigo y servidor oscar arturo cruz hernández quien está con ustedes en este curso para aprender a utilizar moodle en su versión 3.1 en este vídeo que llega a ser el vídeo número 43 de esta colección vamos a dar respuesta a una pregunta o comentario que me llegó en mi canal vamos a ver la pregunta la pregunta la siguiente me la manda fernando romero dice hola arturo de mucha ayuda a tu vídeo me gustaría que me ayudes en lo siguiente he creado cinco cursos todos en intranet es decir que su plataforma está trabajando de manera local pero cuando un estudiante ingresa a moodle le aparecen mis cinco cursos como hago para que el estudiante vea solamente su curso gracias independientemente de si estamos trabajando en una intranet o directamente desde internet esto siempre va a estar ocurriendo siempre y cuando nosotros tengamos configurada nuestra plataforma de esta manera en específico el apartado de la página principal la pregunta es muy clara este profesor tiene cinco cursos por la configuración de la página principal le aparecen esos cinco cursos en en la primera página de moodle cuando accedemos a la plataforma y para que solamente el estudiante pueda ver los cursos a los que pertenece vamos a ver cuál es el proceso bien esta es la página que estamos trabajando nosotros acá tengo mi página principal en la página principal aparecen todos los cursos que tengo cargados en mi plataforma ahorita estoy logueado con los datos de un estudiante que pertenece solamente a tres cursos los cursos a los que pertenece este estudiante son curso 5 módulo 4 y módulo profesional 3 pero a pesar de que pertenece solamente esos cursos aquí le aparecen todos los cursos de la plataforma si él se va a tablero ahí va a observar solamente sus tres cursos pero lo que quiere este profesor es que al entrar a la página principal se observen solamente los cursos a los que pertenece este usuario 5 o el estudiante 5 entonces que vamos a hacer con nuestra cuenta de administrador nos vamos a ir a nuestra plataforma vamos a acceder a nuestra plataforma con esa cuenta de administrador mi plataforma ya la conocen ustedes clara networks curso moodle voy a acceder a esta plataforma con los datos de un usuario que tenga el rol de administrador en este caso voy a utilizar el usuario de clouded cruz y voy a irme en esta ocasión al bloque de administración administración del sitio voy a irme a la opción de portada o página principal y nos vamos a ajustes de portada o de la portada desde acá podemos realizar alguna modificación para la página inicial de mi plataforma esta es la página principal es lo que yo puedo modificar desde esta desde esta página desde ajustes de la portada nombre completo del sitio la mejor plataforma con moodle el nombre corto para el sitio moodle claira que es el que yo tengo acá posiblemente tengo el resumen de la portada y después en la portada tengo lista de categorías acá tengo la lista de categorías y también tengo la lista de cursos en los elementos de la portada al entrar al sitio tengo la lista de cursos y la lista de categorías por eso es que me aparecen primero todas las todos los cursos después las categorías pero lo que vamos a configurar es esta opción en elementos de la portada al entrar al sitio que me muestre en lugar de todos los cursos que me muestre solamente los cursos en los que estoy inscrito y es lo único que vamos a modificar para este vídeo antes de darle guardar cambios vean ustedes que esta es la cuenta del estudiante y observa todos los cursos y luego las categorías cuando yo realice esta modificación vamos a actualizar su página y observar los cambios regreso a la cuenta del estudiante actualizo y vean ustedes que solamente observamos los tres cursos a los que pertenece dicho estudiante anteriormente ya se los había mostrado pertenece al curso 5 es este curso 5 módulo 4 crea elementos acá lo tenemos y módulo 3 que es el que tenemos acá si se va al tablero pues va a observar esos tres cursos otra vez porque es lo que él observaba desde el inicio pero lo interesante aquí era que en la página principal solamente se vieran los cursos a los que pertenece este estudiante bueno de momento sería todo para este vídeo fue un vídeo muy corto resultado de la pregunta de un usuario del usuario llamado Fernando Romero y bueno en la medida de lo posible voy a estar respondiendo a preguntas durante este curso preguntas o dudas que surjan de parte de ustedes con mucho gusto puedo auxiliarlos y bueno agradezco tu visita en este vídeo así mismo me gustaría que si te gustó el vídeo le dirás clic al botón de dedo hacia arriba y así mismo que pudieras suscribirte a mi canal y que pudieras compartir este vídeo con tus contactos de momento sería todo un saludo de tu servidor Oscar Arturo Cruz Hernández nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Suscríbete!